Para mí es un honor que hay un canto histórico, así que la mano del niño, ¿vale? ¡Más alto! Es que estoy a fondo. Me habla, me habla, toma. Yo estoy muy contento, y yo por mi parte sí, por la parte de mi guñao, de mis padres y todos los italianos, pues estamos contentos, no te olvides. Pero claro, la voz no la tengo yo aquí, aquí no tengo la voz, por mucho que yo quiera, ¿vale? Entonces vamos a preguntarle a la niña, porque si ella dice que sí, yo también. Muy bien hecho. Así que vamos a llamar a la niña. ¡Llama, llama la Josefa! ¡Sefa! ¡Sefa, baja! ¡Princieta! ¡Sefa! ¡Venga, Josefa, pasa para allá el medio! Venga, vamos a guardar un poquito de silencio, si podemos ahora, que yo le voy a hacer una pregunta a mi hija. ¡Venga, espéjate! ¡Venga, espéjate! ¡Venga, espéjate! ¡Venga, espéjate! ¡Venga, espéjate! ¡Venga, espéjate! Escúchame lo que te voy a decir. Estos son cosas brises, ¿vale? Estos son cosas, ella es su papa, tú eres su hija, ¿vale? El momento ha llegado, un poquito de mayo también. Y bueno, pues... Ella es una niña, entonces claro, como cualquier padre, pues está un poquito con ilusión. Pero bueno, aquí no hay más que hablar. Piénsatelo bien. Y escúchame lo que te diga, esto es un paso muy serio, ¿eh? Esto no son cualquier cosa. Vienen gitanos a pedirte tu mano con mucha honra y con mucha vergüenza. Yo digo que sí, mi familia que estamos aquí decimos que sí. Pero aquí el voto lo tienes tú. Si tú dices que sí, nos vamos de fiesta. Así que tú tienes la palabra. ¡Ea, pues viva los novios! ¡El novio! Un aplauso a tu princesa como tú la querías. ¡Un aplauso a él! Bueno, con suegro, 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 con suegro. ¡Viva a su novio! ¡Viva a su novio! ¡Viva a su novio!